Vamos a platicar de las actividades de cultura en León, en lo que queda del verano también, el principio del otoño prácticamente está aquí Carlos María Flores Ribeiro, el director del Instituto de Cultura del municipio de León. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, mi estimado Arrondo, muchas gracias. Muy agradecido de que vengas y nos informes de las actividades que el Instituto desarrolla, Carlos. Claro, pues encantado Arrondo, te agradezco el espacio y saludo a todos tus televidentes. Fíjate que estamos contentos porque empieza esta nueva temporada de A Pie por la Cultura. Es un proyecto que hacemos con la Dirección de Hospitalidad y Turismo. ¿De Pie por la Cultura? A Pie por la Cultura. A Pie por la Cultura tenemos un tour, básicamente es un tour que hacemos por edificios emblemáticos de la ciudad. Centro Histórico. Centro Histórico, edificio de Luis Long, la Escuela de Música, el Teatro, las Galerías del Teatro, Plaza de Gallos, hace un recorrido por ahí y termina con... ¿Ya habilitada la Plaza de Gallos por lo menos para que sea visitada? Sí, se puede visitar. Sí, 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 está... Digo, todavía no puede ser operada, pero todavía no se puede tener actividades. Hace mucho rato que no voy, pero me acuerdo que todavía la entrada, lo que era el edificio, la posada todavía tenía muchos espacios sin rehabilitar, no sin restaurar. Ahorita ya el patio está totalmente rehabilitado y estamos trabajando en la etapa que sigue para poder utilizar salones y área administrativa y camerinos para poder empezar a funcionar en enero ya con actividad en esa parte de la... ¿Sigue habiendo presupuesto para rehabilitar Plaza de Gallos? Sí, acabamos de bajar un pequeño recurso que vamos a invertir para poder echar a andar esta etapa que te menciono y bueno, pues va a permitir que esto siga caminando, ¿no? Y bueno, es uno de los recintos que por ahí toca a pie por la cultura que termina con un brunch de comida típica leonesa, fiambre, cosas con joconoistle. No, fíjate que es curioso que de pronto nos vamos a ir con la finta y sí hay cosas interesantes, cosas que tienen que ver con la flora y la fauna endémica, joconoistle, nopales, limas, en fin. Es interesante y lo urbano callejero que mencionas, ¿no? ¿Perdón? ¿Esto no será el brunch? Es con el chefe Juan Emiliano Villaseñor que nos va a dar una, pues esta muestra gastronómica en la cocinoteca. Ahí termina todo el a pie por la cultura, partiendo de la Casa Luis Long, haces todo el recorrido y llegas acá. ¿Pero son tours guiados para grupos? Son tours guiados para grupos. Tú puedes comprar tu boleto y te apuntas en el grupo y ya las salidas a las 10.30. Algunos recesos para tomarse una cerveza y un medio de caminata. Una cebadina, una cebadina. Sí, es todavía temprano. Bueno, ya después del brunch si quieres puedes encaminar a cualquiera de nuestras gustadas cantinas céntricas que tenemos. ¿Entonces el objetivo es como apreciación arquitectón, mucha recuperación de historia? Sí, es un poco darle a los leoneses esta referencia que muchas veces no conocemos de nuestro patrimonio tangible. Y a los visitantes una oportunidad de que vean que en la ciudad hay otros atractivos. ¿Horarios, fechas, cuándo se puede hacer esta agenda? Sí, vas y compras tu boleto en la taquilla del Teatro Manuel Doblado. Empezamos el próximo 12 de agosto a las 10.30. La cita es en la Casa Luis Long. Y a partir de ahí, con un guía, haces todo el recorrido. Terminas con el brunch dominical. En uno de los recesos te puedes tomar una cebadina o lo que sea. Y es bien, bien interesante. ¿Pero solo será un domingo o varios domingos? Es el domingo 12 de agosto, 16 de septiembre, hasta diciembre. Muy bien. Es una actividad permanente que tenemos ahí con la dirección de hospitalidad. En tus páginas y en tus redes está también la información. En institucultural.org.mx ahí pueden checar nuestra página. Viene con todos los recorridos, la sinopsis de todos los eventos que tenemos. Porque además de esto que es Api por la Cultura, se viene más teatro. Acabamos de terminar con el Festival de Monólogos, Teatro Una Sola Voz. Luego vino el Festival de Danza Contemporánea de León. En el Festival de Monólogos tuvimos lo más representativo de los unipersonales. Actores de primerísimo nivel. Tú nos pudiste acompañar por ahí. Viste algunos de los proyectos. Me gustó mucho la obra que ya no pude ir después a otras obras, pero me gustó ver un lleno además. Sí, se llenó el Grieber. Abajo y arriba tuvimos entradas a tope. Y la última obra que fue la de Tijuana, con Gavino Rodríguez, que es un actor emblemático ya del cine. Muy joven. Y bueno, fue un éxito como cerramos. Y ahora le toca a la escena local, que estoy 100% seguro que no va a desentonar. Ya empezamos ayer con una de las obras, Riñón de Cerdo para el Desconsuelo. Empezamos con ella. Está hoy también, hoy viernes a las 20 horas. Esta es escrita por el veracruzano Alejandro Ricaño y está dirigida por Eduardo Rosales. Entonces, es una obra interesante para mayores de 15 años, pero el fin de semana tenemos para toda la familia Obligos Brillantes de Marcela Castillo, dirigida por Nora Salgado, una destacada coreógrafa y directora leonesa. Esto es para niños y para toda la familia. Esto va a estar el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a la 1 de la tarde. ¿Griever o...? En el Griever. Ahí vamos a estar. El costo es de 80 pesos. Y bueno, pues es una oportunidad de poder ver la escena local. Tenemos más de 40 compañías constantemente produciendo. Y bueno, este estímulo que ofrecemos, que es más teatro, pues les da una ventana y una puerta para poder mostrar su trabajo con mucho talento. La de hoy es muy interesante apreciarla. Es sobre el escenario, es un cupo limitado, pero bueno, la gente que llegue, que no alcance el lugar ahí, lo estamos pasando a balcón para que puedan ver desde otra perspectiva la obra. Entonces, es bien, bien interesante. Creo que vale muchísimo la pena. Y bueno, pues vamos a tener más teatro. Arrancamos hace un par de meses con sonidero escénico y sobre las olas del vals. Y bueno, también con una asistencia bastante interesante. Entonces, las artes escénicas tienen una actividad interesante, copiosa aquí en el municipio. Y autónoma. Digo, qué bueno que tú la apoyes, pero igual también se produce de forma independiente. Claro. ¿Cómo le da más riqueza? Sí, es que no. No podemos ser los únicos responsables. Esto estaría la carreta muy atorada. Entonces, las asociaciones civiles, la gente que está trabajando en las artes escénicas. Emprendedores también. Sí, sí, sí. Hay mucha actividad. También la parte musical y la escena musical en la ciudad. Aparte, ha cobrado un giro muy interesante, muy exclusivo, ¿no? Que ha sido exclusivo en el sentido de que tenemos una escena musical que le ha dado la vuelta a la academia y la ha convertido en un motor de desarrollo social. Tenemos nuestras orquestas infantiles. El festival de cello que se está realizando en estos días. El festival de cello. En su segunda edición me parece muy importante. Lo respaldas tú también, ¿no? Sí, los apoyamos. Tenemos ahí un convenio con ellos. Hay un concierto en nuestra sede. Los apoyamos ahí también con un poco con recursos, difusión, medios, etcétera. Y es una iniciativa bien, bien interesante. Entonces, lo que se hace de jazz, en fin. Pero lo más interesante, porque esto puede ser que suceda en otras ciudades. Lo más interesante es esta parte de que la música se vuelve un agente de cambio social. Y ha dejado de ser retórica. Y lo hemos empezado a ver la cantidad de coros que hay con Valle Señora. Las orquestas infantiles, las que nosotros estamos promoviendo. Aquí tuvimos a un joven chelista que vino con Cristina Ponce. Que es egresado de la orquesta, esta de los castillos. Mira, sí, sí, sí. Ahí se formó musicalmente. Sí, y hay que ver cómo podemos cerrar esta pinza con estas orquestas infantiles. Cómo ligamos a lo que estamos haciendo en el instituto para que puedan tener una salida allá. ¿Hay conexión, por ejemplo, con la Escuela de Música? Sí, hay muchos chavos que han podido estar en esas orquestas. Y que acá tienen las puertas abiertas para poder continuar la carrera musical. Toda vez que estas orquestas son infantiles, después de los 18 años, tendrían que replantear si quieren continuar con esto. Que no era la intención en un inicio de estas orquestas, pero que tienen esta salida para poder seguir con esta... Es uno de los principales propósitos por los cuales empezamos a abrir licenciaturas musicales en el instituto. Entonces, creo que se puede compaginar muy, muy bien. A ver, la pregunta complicada, porque tiene que ver con política. Y luego ustedes, los promotores culturales, eso no les gusta. ¿Posibilidades de que aumente el presupuesto, el respaldo institucional en la nueva administración del alcalde Héctor López Santillana que comienza en octubre a la cultura, una vez que ya comprendió la importancia de esto? ¿Se ha platicado de esto? Sí, él desde el inicio ha sido proactivo, nos ha permitido y facilitado hacer todo lo que hacemos sin la ayuda del ayuntamiento y del propio alcalde. Falta más presupuesto. Siempre va a ser falta, y a eso voy. Si agarras y comparas, y más en el tema de que la cultura puede ser un agente de cambio, de regeneración, que la palabra está súper abusada. No, pero es un hecho. De hecho, el propio Héctor en su campaña anunció varios proyectos que están impulsando, que tenemos nosotros. Los polígonos de pobreza, ¿hay alguna memoria, algún balance de cómo resultó todo esto? Sí, estamos trabajando, todavía nos faltan cuestiones por hacer, por medir, por generar indicadores que nos puedan permitir en estos dos años que tenemos con el proyecto, qué cuestiones hemos podido avanzar, cómo hemos podido medir si esto va trabajando con los resultados que esperábamos y eventualmente hacer la evaluación. Cuálitativamente sí ha sido. Entonces, tenemos nada más que ver en términos de indicadores cuantitativamente cuáles han sido los beneficios. Y Héctor lo va a seguir apoyando. Anunció también algunos proyectos de infraestructura que ya eran más que necesarios, cuasi urgentes. Y luego, como dicen, hay que tener cartera de proyectos. Si hay más recursos, tú tienes manera de gastártelo de forma productiva. Yo, por supuesto, tenemos Plaza de Gallos, Teatro Manuel Doblado, Cineteca, Teatro María Grieber, todos con proyectos para segundas, terceras o primeras etapas. Entonces, y Héctor lo conoce, lo sabe y no tengo ninguna duda de que lo va a apoyar el proyecto de cultura, el proyecto continúa. Entonces, eso nos puede dejar tranquilos. Y en el tema, esto es en cuanto a la infraestructura, pero los programas territorios culturales, que es lo que tú señalas en Polígono de Desarrollo, continúa, está ya amarrado. No me gusta utilizar esta palabra, pero a veces es necesaria blindado. O sea, está ya dentro de un programa de gobierno, ya con gente que está dedicada a eso, con puestos base y todo lo que se necesita para que esta estructura esté funcionando. Entonces, estamos seguros que vamos a seguir trabajando por ahí. Muy bien. Bueno, pues ya me platicarás más delante de cómo viene el FIAC de este año. El FIAC. Año de cambios y de transiciones. En noviembre tenemos FIAC, va a estar sensacional. No te quiero adelantar. Apenas estás armando el programa. Ya tengo... ¿El concepto ya está? Ya tengo, sí. Día cero es el tema del agua. Nada que ver con López Obrador, ¿verdad? Día cero. No, bueno, ahora sí que, como decían los polivosos, se nos está acabando el agua. Y sí, se nos está acabando el agua. Hay casos muy, muy críticos que están ahí, tremendos. Entonces, pero toda la programación y todo eso te puedo adelantar en un mes más o menos. Ya que tengamos todo amarrado. Bueno, muy bien. Ojalá Zapal se convierta en patrocinador. Sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Manuel Flores. Gracias, director del Instituto de Cultura de León. Como siempre, grato e interesante tenerlo aquí para conocer lo que va a haber en la ciudad en las próximas semanas. Regreso en un momento.